Distancia, que es nuestro ejemplar concreto, y lo vamos a poder saber porque lleva un código que se llama alfanumédico, es decir, lleva letras y lleva números, que nos permite su individualización. Hemos elegido la CH28, de Sáenz 20, y que como ya habéis oído, una ciudadana recogió del patio de su casa, de 141 milímetros. Bueno, casi, casi, mide 2 milímetros. ¿Un segundo? ¿Un segundo? Quietos todo el mundo, sí. Se ha cagado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Se ha cagado. Claro, pensar que es un pollo, ¿vale? No le habíamos puesto pañal. Lo que queríamos es que se fuese hacia la campa, además, que podáis disfrutar de verla. ¿Os acordáis que las chileñas tienen siempre chico y las patas rojas? ¿ quickly? Pues, Smato y las chileñas. ¿Si te hie介ados? Se ha idoanse a la distancia, m'al hell!!! ¿Por qué? Ese te enozo m. ¡Gracias! ¡Gracias! Los directos! Sos controlados en las cl加入 en la tiran parall'dad, De la máquina y gaz... ¡Verdad, si!